La Cumbre Energética Anual La Cumbre Energética Anual La Cumbre Energética Anual Sino una piadosa bala dirigida contra la cabeza de una ideología maligna Ha sido la muerte del miedo y el renacer de la esperanza Regocijaos hijos de Nod Correrá la sangre de nuestros opresores Y medio siglo de tiranía terminará por fin Se acerca la transformación El alba de un nuevo día, el futuro Es nuestro Un momento, tenemos noticias De última hora de nuestra corresponsal del noroeste Y han aparecido de repente Sin mediar aviso Las bombas han empezado a caer Y por lo que vemos No hay señal alguna La Luna les muestra delante de ahí Esto es una basura Comandante, se ha liado la de Dioses Cristo Nod ha lanzado ataques preventivos contra toda zona azul del mapa Nuestros soldados están acapados Las defensas antisatélicas siguen inutilizadas Y no sé quién está al frente de la JEP No es momento para andarse con protocolos Toda la costa noroeste está tomada Y aquí en DC nos estamos llevando la peor parte General, ya están empezando la evacuación Ve tú primero, Sandra Señor, no puede quedarse aquí Es una orden, Sandra Señor Kirse James, la encargada de la operación Le pondrá al tanto Todo depende de usted, comandante Necesito que recupere esta ruta Muy bien, comandante La situación es esta Las fuerzas noditas disparan a matar Y se dirigen al Pentágono Como ya saben No hay otro edificio más importante en la región Es el centro de nuestra red de mando y control Si perdemos el Pentágono Sería el principio del fin No puede dejar que eso suceda